Muy buenas tardes, así es, fue a las 4 y media de la mañana de esta madrugada cuando la policía metropolitana rompió el portón que da a la calle Pedriel de aquí del predio del hospital neuropsiquiátrico Borda en el sur de la ciudad de Buenos Aires e ingresó para comenzar a dar inicio a una construcción de parte del centro cívico, recordemos, es el proyecto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires trasladar algunas dependencias administrativas públicas del ámbito porteño al sur de la ciudad de Buenos Aires, el intento entonces era realizarlo aquí adentro, pero los trabajadores a esa hora, a las 4 y media de la mañana con el frío, con el mal tiempo, enfrentaron la situación y lograron evitar que esto suceda, ¿por qué el rechazo a la construcción del centro cívico aquí dentro del Borda? Se lo vamos a preguntar a Patricia Isaza que es integrante del área de derechos humanos de la Central de Trabajadores Argentinos, liderada por Hugo Yasky. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo le va? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, realmente una cosa escandalosa, ¿no? El panorama con el que nos encontramos hoy a la mañana muy temprano era una cosa realmente escandalosa, yo tengo fotos de eso, más de 50 efectivos de la metropolitana, carros de asalto, realmente una cosa vergonzosa, habían cercado, comenzando a trabajar en lo que usted está viendo a todas luces, es una cancha de fútbol, la única cancha que hay para esta gente, queriendo demoler un taller que es un taller de integración donde se hace carpintería, donde se hacen otras actividades de integración con los internos, donde hay propuestas, realmente hay un trabajo muy profundo de casas de medio tiempo, que es, digamos, entrar y salir dentro del predio para los internos. Son todos proyectos de integración. Patricia, lo que estamos viendo aquí es ahora en estos momentos una asamblea, están los trabajadores deliberando cómo seguir en este día, luego de haber frenado a la policía metropolitana en este intento de construcción aquí, y además, bueno, con el apoyo, de paso le decimos a quienes nos están viendo del otro lado, de legisladores de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo de distintos bloques de la oposición. Ahora bien, en este lugar, esos talleres, ¿qué le aportan a los internos? ¿Por qué tanto rechazo de que aquí se construya algo y evite el funcionamiento de esos talleres? Porque, obviamente, son los lugares que ellos tienen para poder, primero, conocer un oficio, desarrollar un oficio. Segundo, son una cosa absolutamente terapéutica. ¿Por qué es terapéutico? Porque ellos ahí, realmente, junto con sus terapeutas, desarrollan un oficio, un trabajo, y además ellos cobran. Eso es una manera de integrarse, el trabajo integra a la sociedad, es parte realmente de la vida social. Y esa es su plataforma de integración. Eso es lo que están destruyendo a cambio de un gran negocio. Porque del otro lado, ¿qué hay? ¿Cuál es la propuesta del otro lado? Es destruir todo esto, destruir un campo de deportes y destruir un taller para hacer un negocio, un negociado, que es el centro cívico. ¿Para qué? ¿Por qué plantean que es un negociado el centro cívico? Es un negociado simplemente porque están poniendo, están queriendo construir edificios de dependencias que ya tienen su edificio. No es una prioridad. No es una prioridad. Están queriendo vender el mercado del plata para tener recursos. No es una prioridad hacer un centro cívico acá. Sí es una prioridad la salud y sobre todo la salud mental. Sí es una prioridad quizás aquí construir otras cosas que sí serían útiles a fines de salud mental. Sí es prioridad sostener este taller y tener más talleres. Sí es prioridad darle gas. Darle gas. Esta gente no tiene gas. El gobierno portón dice que ya está instalado el servicio de gas. No, no lo está. O sea, de hecho que no lo está. No está terminado ese trabajo. Hace años que estamos con esto. El Moyano que lo tenemos aquí enfrente hace 5 años que en los consultorios externos tampoco tiene gas. Tenemos el problema del Álvarez. Tenemos los problemas que pasaron en Santoyani. Ayer en los Santoyanes no había seguridad, pero sin embargo acá hoy a la mañana era un panorama dantesco. Eran más de 50 efectivas, una cosa que amedrenta a la gente. Y pensemos que acá hay internos, hay gente que ha tenido un problema de dolor en el alma. ¿Cómo le vas a poner la policía de esa manera? Los internos estaban muy descompensados. Realmente hay que tener un poco de humanidad. Todo esto a cambio, o sea, del otro lado lo único que hay es un gran negociado. Y de este lado estamos los que queremos defender los derechos realmente de los internos. Su derecho a la integración, su derecho a la salud. Los derechos de los trabajadores que también fueron avasallados. Los derechos de los médicos, de los profesionales. Aquí el derecho del periodismo. Sabés que acá no dejaron entrar las cámaras hasta hace un rato. Gracias Patricia. Vamos a seguir aquí entonces. Muchísimas gracias a ustedes. Agradecerle también a los legisladores, distintos partidos políticos que pudieron venir a apoyar esta noble causa. Gracias Patricia. Bueno, ahí está entonces la asamblea en estos momentos que se está llevando adelante. Aquí mismo en el lugar donde a las 4 y media de la mañana, en plena madrugada, ingresó la policía metropolitana a esta cancha de fútbol, al lugar donde están los talleres, con el objetivo de empezar a preparar todo para que aquí se construya parte del centro cívico que quiere trasladar Mauricio Macri al sur de la ciudad de Buenos Aires. Sigue la asamblea, verán entonces los pasos a seguir, pero el rechazo por lo pronto es unánime e inclusive reiteramos con el apoyo de legisladores de la oposición que se han hecho presentes en este lugar. Un rato entonces.